En el día de hoy estaremos preparando pollo al horno, solamente que esta vez lo vamos a hacer diferente porque lo vamos a estar preparando en la freidora de aire, así que vamos a comenzar. Aquí tengo un pollo entero, lo que vamos a hacer es lo siguiente, no lo voy a estar cortando el pollo, lo voy a dejar así entero como está, pero sí le vamos a estar haciendo una que otras perforaciones para que el sazón le entre muy bien al pollo, así pues la carne tiene su propio gusto. Lo que haré es que no le voy a estar dañando la piel, sino que voy a hacer esas perforaciones dentro de la piel. Como se pueden dar cuenta tengo un cuchillito bien pequeñito, se ve un poco desenfocado, así que hay una disculpa, no me di cuenta que no me estaba enfocando bien la cámara, pero como se pueden dar cuenta lo que hago es que le alzo la piel y por dentro de la pechuga más que nada, que es la parte más gruesa del pollo y no tiene hueso, le hago una que otra perforaciones con la punta del cuchillo y también hice un procedimiento por la parte de los mulos del pollo, que también son un poco gruesas, esas son las dos partes que el pollo tiene gruesas, los mulos y contramulos y la pechuga, son bien gruesas, así que tenemos que hacer varias perforaciones para que el sazón le entre muy bien a la carne. Estaré lavando muy bien el pollo, aquí lo tengo nuevamente, lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a estar condimentando. Lo voy a estar condimentando con sazón líquido casero en casa, ya le he subido la receta de cómo preparar este sazón, a mí me encanta, por aquí lo tengo que lo he conservado en este recipiente y lo vamos a estar utilizando todo en el día de hoy. No le voy a mostrar cómo preparar el sazón casero en este video porque este ya lo tenía conservado, lo había preparado hace unos dos días, recuerden que tiene que tener máximo dos o tres días en la nevera, es sumamente riquísimo, se lo recomiendo al 100%, pero aquí en este canal le voy a dejar un link por aquí arriba para que vayan a ver cómo preparar sazón casero líquido en casa y este sazón le da un toque sumamente increíble. Así que una vez colocado, se ve desenfocado, hay una disculpa, lo que voy a hacer es que voy a tratar muy bien con mis manos, tratarle de colocar el sazón por todas las partes al pollo. Ya le he colocado el sazón por todas las partes al pollo, ya está listo. Lo que voy a hacer ahora es que lo voy a cubrir, lo voy a colocar a la nevera y lo voy a dejar marinando para que coja muy bien el sabor por aproximadamente una hora, una hora y media. Ya he pasado una hora aproximadamente, así que aquí tengo mi freidora de aire, vamos a comenzar a prepararla para cocinar nuestro pollo. Como pueden darse cuenta, el cajón está vacío, así que le vamos a dar a apagar y encender para que se encienda, luego le vamos a dar a que vamos a cocinar pollo y por último presionamos el botón donde dice que va a cocinar en modo grill. Le damos nuevamente a apagar y encender y en automático ella parte a recalentarse por aproximadamente unos 15 minutos en modo grill. De los 15 minutos solamente nos falta un minuto, como se pueden dar cuenta hace la señal de que lo va a hacer en modo grill. Así que ya está listo, estaremos retirando el cajón. Aquí ya tengo listo el cajón, así que estaré colocando el pollo dentro del cajón. Como se pueden dar cuenta, aquí está todo el líquido del sazón que el pollo ha dejado. Lo vamos a estar usando, no lo vamos a estar tirando, solo vamos a estar colocando el pollo mientras va cocinando. Ya el pollo está listo para llevarlo al horno, pero antes le vamos a estar colocando un poco del sazón líquido que él mismo ha dejado mientras ha marinado. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que el pollo no supere el límite dentro del cajón. Si se fijan, cuando ustedes colocan el pollo dentro del cajón, siempre en los cajones de la freidora de aire por dentro tiene un límite. Dice que máximo de ahí no puede colocar comida. Como el pollo lo vamos a dejar entero, tienes que fijarte que él no cruce esos límites. El mío es bien pequeñito, el pollo no es tan robusto, pero si el tuyo tiene que ser muy robusto, muy gordo, pues si lo va a tener que cortar, no lo puede colocar. Así que supera el límite porque si no luego se te quema. Ya nuestro pollo está listo para llevarlo a cocinar, así que vamos a estar colocando el cajón en la freidora de aire. Lo vamos a estar introduciendo. Una vez introducido el cajón, me dice que va a cocinar por 4 minutos en modo grill. 4 minutos es bien poco, así que le vamos a dar unos 15 minutos. Le damos a apagar y encender nuevamente. Y aquí ya comienza a cocinarse por aproximadamente unos 15 minutos en modo grill. De los 15 minutos ya han pasado 5, no hacen falta 5 minutos. Así que vamos a retirar el cajón para ver cómo está cocinando el pollo. Y vean esto, ya está bien doradito por la parte de arriba. Está cocinando a la perfección, pero vamos a dar la vuelta por la otra parte para que cocine también. Una vez dada la vuelta el pollo, pues no lo vamos a dejar así todo pelado. Aquí tengo el sazón líquido que hemos condimentado el pollo. Aquí tengo una brocha de cocina. Con ella le estaré colocando un poco de sazón líquido por la parte de arriba. Ya he terminado de colocarle un poco de sazón líquido por la parte de atrás al pollo. Y esto a mí me encanta porque le da un sabor que usted no se imagina. Así que vamos a introducir nuevamente el cajón en la freidora de aire para que comience a cocinar de este lado el pollo. Y aquí como se pueden dar cuenta, los 10 minutos que dejamos anteriormente, ella sigue en esos 10 minutos. Ya no hacen falta solamente 3 minutos para que el pollo esté listo. Así que vamos a retirar el cajón para ver cómo va. Lo he dejado mucho tiempo solo, sin revisarlo. Pero esto está cocinando a la perfección. Casi casi se me quema de este lado, la verdad hay que decirla. Lo voy a voltear nuevamente del otro lado y voy a dejar que termine esos 3 minutos. Pero me parece que el pollo está bien cocido. Eso lo tenemos que ver ya cuando lo vayamos a cortar ahora. Que esperemos en Dios que esté cocido por dentro. Que eso es lo importante, que no esté crudo. Ya está listo. Así que vamos a introducir nuevamente el cajón en la freidora de aire. Y vamos a esperar a que pasen esos 3 minutos. Ya han pasado unos 3 minutos. Nuestro pollo en la freidora de aire ya está listo. Vean esto, qué delicia. Esto ha quedado sumamente riquísimo. Y usted me dirá, nunca vi a cuánto cocinó el pollo en la freidora de aire. Esto era porque yo no le dejaba el tiempo para que usted lo vieran. Ya que siempre he colocado los minutos. Pero el pollo cocinó a 200 grados todo el tiempo. Y aquí ya lo tienen, ya está listo. Esto se ve sumamente delicioso. Y esta receta ha llegado a su final. Claramente que no me voy a ir sin antes mostrarles si el pollo ha cocinado o no por la parte de adentro. Y qué mejor manera de mirarlo si no es por la pechuga. Ya que la pechuga es la parte más gruesa que tiene el pollo. Y es la que es un poco más dura a la hora de cocinarse. Así que la voy a estar cortando. Y vean esto cómo ha quedado por dentro. Ha cocinado a la perfección. No tiene nada de sangre. Está todo muy bien cocido. No, esto ha quedado sumamente riquísimo chicos. Vean esto, tiene un aroma. Todavía está súper, súper, súper caliente. Así que nada, yo espero la verdad que les haya gustado. Si ha sido, dale un buen me gusta. No olviden suscribirse al canal. Déjame tu opinión en los comentarios. Y nos vemos en un siguiente video.